Descubren un ave gigante de 50 millones de años en la Antártida. Supera cómodamente los 6 metros de extensión con las alas abiertas, podía recorrer grandes distancias sobre los mares y cazaba peces durante vuelos rasantes. Sus restos fueron encontrados por paleontólogos argentinos cerca de la base Marambio. Este grupo de aves llegó a distribuirse por todo el mundo poco después de la extinción de los dinosaurios. En la campaña Antártica del verano 2014 se encontró el húmero de un pelagón nítido y aquello motivó a revisar los materiales acumulados de ese grupo, entre los cuales se encontraba este ejemplar gigantesco. Recaudación. Se encuentra vigente el sistema de turnos para contribuyentes. La agencia de recaudación Fueguina Aref informó que a raíz de los hechos que son de público conocimiento, las oficinas de las ciudades de Ushuaia y Río Grande permanecen cerradas a la atención al público. Por tal motivo, desde el mes de marzo se implementó en toda la provincia un fácil y ágil sistema de turnos para la realización de todos los trámites. Desde la computadora o dispositivo móvil puede concretarse la gestión de turnos vía online enviando un correo electrónico a la casilla consultasytrámites.gov.ar